El presidente Andrés Manuel López Obrador Por lo anterior, durante su visita a Nayarit, AMLO afirmó que, los de arriba, están enojados porque se terminaron los sueldos de 600.000 pesos mensuales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que eso es lo que ha venido pasando. Los de arriba se dan la gran vida. Ahora están enojados porque ganaban 600.000 pesos mensuales. Y se acabó todo eso. Los de arriba están enojados porque ganaban 600.000 pesos mensuales. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego del fallo de la Suprema Corte HTTPS 2. Thiago López Obrador interpuesta por partidos de la oposición en el Senado de la República, en la que se expone que la suspensión de la legislación no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos cuando así lo consideren. El acuerdo señala, con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cose un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio de 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia. Con información de El Universal y la Neta Noticias el día de hoy el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los damnificados por el huracán Huila en Nayarit. En aquella entidad el macuspano recibió un jersey de béisbol, deporte al que es aficionado. Foto, proceso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Alex Marcos